Hola y bienvenidos al baúl de Ron. En este vídeo veremos varios ovnis u objetos no identificados volar cerca de aviones comerciales y de algún caza militar. La velocidad con la que vuelan los ovnis es pasmosa. ¿Realmente nos llevan tanta diferencia tecnológica? Si tenemos en cuenta que los aviones militares más avanzados del planeta, como son los cazas F-35 de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, o el Su-57, que es el caza ruso más potente y sofisticado, andan en torno a velocidades medias de entre 2 y 3 match de velocidad. Recordemos que un match es equivalente a unos 1.234 kilómetros por hora. Pues bien, mi reflexión personal es que viendo muchos vídeos de ovnis y las velocidades que llevan, nuestros cazas actuales no pueden hacer frente en ningún momento a los ovnis. Ni siquiera somos capaces de seguirlos y por lo tanto mucho menos de poder derribarlos. Incluso, en caso de poder derribar algún ovni, podría ser que fuese porque el ovni tuviese algún problema técnico y a lo mejor, solo a lo mejor, en ese caso podríamos derribar uno. Suponiendo esto, ¿por qué entonces Hollywood nos vende siempre la película de extraterrestres en donde nos invaden y al final, por alguna milagrosa razón, siempre salimos victoriosos? La raza humana, que no es capaz de llegar casi ni a la luna con toda la supuesta tecnología que tenemos hoy en día, y nos creemos capaces de derrotar en combate a una raza alienígena que es capaz de llegar desde millones de años luz a nuestro planeta. ¿No pensáis que nos venden humo? ¿Que nos venden una falsa apariencia de tranquilidad? ¿De qué somos capaces de derrotar a cualquier otra raza invasora? También, cabe pensar que todos, o gran parte de los ovnis que se ven, son tecnología militar secreta. Entonces, ¿por qué nos lo ocultan? ¿Por qué no nos dicen que tenemos toda esa tecnología a disposición de la raza humana? Seguramente, porque hay muchos intereses ocultos que ni siquiera llegamos a imaginar. ¿O sí? Me gustaría que me dejarais vuestras opiniones al respecto sobre este tema en la caja de los comentarios. Espero que os guste el vídeo, si es así dale al like, compártelo y suscríbete al canal. Gracias y un saludo desde el Baúl de Arrón. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!